Amor Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible un día olvidar aquel romance apasionado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho mi amor es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también se me ha olvidado esto que siento De que eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como el fin de la volada, tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar estando a tu lado, me enseñaste a querer, hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto, que me da miedo volver a verte No, no, no No, no No, no No, no Será tu ego, que te empujó a otro hombre con dinero Y si es así, pues trataré de lesionarme por completo Ay Dios, serán tus cartas de amor, la soledad que me hace recordarte O las novelas, que tu veías tan ansiosa, tomando café Si eres mi amor, mi única medida fue lograr tenerte aquí Y dame la ilusión y descanso de que tu vuelvas a mí Si me enseñaste a creer también, si no me olvidarás lo que siento Porque eres mi niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay, quizás este dolor que me dejaste enterer cuando te fuiste En tu momento el amor de Dios, la intuición es de evitar el sufrimiento Y Dios me ha conseguido ver por lo menos verte, quizás porque rogué una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tu familia no me amas Y cada mañanita despierto mi infeliz Y yo soy uno de ellos, porque sufro por ti Papá me dijo que no llores por mujeres y porque eso es lo que hago Show me how to forget you Oh please mi amor No, no No, no Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Gracias por ver el video.